Hoy te doy las gracias por hacerme tan feliz Y por eso, toda mi vida lucharé por ti Hoy lucharé por ti mi amor Porque me haces muy feliz Yo no quiero estar sin ti Porque eres lo mejor que hay en mí Aferrarme a tu amor es algo que yo haré Con tal de conseguir todo, niña, yo lucharé Oígame señorita, si el tiempo que la he mirado Pues hoy vengo a contarle que me tiene enamorado No sabía cómo decirle que quiero estar a su lado Caminando de la mano para mí es lo más soñado Pues la verdad contigo algo lindo me he imaginado Si todavía no me crees te lo voy a ir demostrando Anda vamos y luchemos por este amor Que tu mirada me lo dijo todo y hubo conexión Me latió el corazón y se conectaron los dos Muchas gracias por el tiempo que me ha escuchado Y te pido una disculpa si es que yo te he molestado Si es que yo te he molestado Hoy lucharé por ti mi amor Porque me haces muy feliz Yo no quiero estar sin ti Porque eres lo mejor que hay en mí Aferrarme a tu amor es algo que yo haré Con tal de conseguir todo, niña, yo lucharé Tú eres la mujer más bella del planeta Yo quiero estar contigo y cumplir todas tus metas Tomarte de la mano y decirte que tú eres mi niña coqueta Eres mi princesa, eres mi doncella, serás todo para mí Hoy lucharé por ti hasta el fin Porque te amo de verdad Y solo contigo quiero estar En la cama por las mañanas despertar Contigo mi vida entera quiero pasar Porque te amo de verdad Es el santuario Hoy lucharé por ti mi amor Porque me haces muy feliz Yo no quiero estar sin ti Porque eres lo mejor que hay en mí Aferrarme a tu amor es algo que yo haré Con tal de conseguir todo, niña, yo lucharé Bueno, pues solo paso a decirte Que pues, quiero pasar un minuto más a tu lado Espero que me des una oportunidad Que sepas Pues que nadie como yo te ha mirado Me gusta mucho mandarte mensajes Que sepas lo que yo siento por ti Luchar por tu amor es algo que yo haré Gracias por ver el video Gracias por ver el video